Pero ayúdenos, no sean como algunas personas que se les piden el favor y sienten que somos diferentes, no, que lo haga la mujer, que lo haga el alcalde, solo el alcalde no lo puede hacer. Con la ayuda de ustedes y la bendición de Dios, saldremos adelante. Muchas gracias, Dios les bendiga que el tiempo está en voz a ustedes. Me da mucho gusto ver a todas las personas que han aceptado la invitación. Quiero agradecerles grandemente por este esfuerzo que ustedes hicieron. El deseo de nosotros es que ustedes se sientan contentas y por un momento yo creo que ustedes pueden disfrutar y olvidar un poquito de que hay que hacer desde la casa, como más, desde el fondo, porque tenemos mucho trabajo, pero ustedes han dejado su hogar para poder estar con nosotros. Sean todos muy bienvenidas y que este evento que estamos realizando especialmente para ustedes, que lo puedan disfrutar. Quiero agradecer a todos los patrocinadores de este evento y todo lo que han traído es para ustedes. Que Dios les bendiga, muchas gracias. Gracias.